bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a jurassic world evolución aquí estamos en el santuario de clare hemos modificado los recintos que habíamos puesto en el anterior vídeo al final del anterior vídeo hemos ya ubicado tres recintos bueno posibles recintos vamos a ver que también se llevan ahí los tres dinosaurios primeros son albertosaurios el barión y el carnotauro vamos a traer primero ya al barión y al barión y viene primero no 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 quiero que venga el carnotauros para el carnotauros ubicarlo acá aquí el albertosaurios y aquí al barión y bueno mientras tanto ya hemos ubicado aquí una central eléctrica vamos a ver si ponemos esto y mejoramos un poquito qué más tenemos que ubicar que nos importe sigamos poniendo aquí un camino para ubicar más cositas necesitamos obviamente dónde está el de los guardas bueno vamos a transportar el primero como dije el carnotauros lo queremos acá falta el comedero no 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 ese no se notó ese todavía no aquí el comedero y lo ubicamos el carnotauros viene ahí necesitamos una puerta una puerta por si acaso vamos a ubicar acá el guardas estación de guardas ponerlo por aquí por aquí por aquí está bien vamos a ver cómo cómo está en su nuevo recinto dame dos minutos más dame dos minutos más no está bien tiene pradera suficiente tiene bosque suficiente hasta la pradera se la pudiéramos achicar más pero no ahí se la dejamos ahí está bien el alberto salvo lo vamos a ubicar acá vamos a poner un mirador por aquí sería no hay ya necesitamos este por aquí listo necesitamos otro por acá esperate dame dos minutos que termino esto esperate dame dos minutos que ya termino esto a ver cómo mueve por aquí y ahí ok que más necesitamos este luca entró entró pero es preciso medidito a ver quién llega primero el baryonyx no, no, el baryonyx no queremos queremos al alberto saurus ah no, si el baryonyx no, no, el baryonyx es acá este es alberto saurus no, no, el baryonyx es acá vamos a ubicar aquí un no, no, ahí no era el agua no, no, ahí no era el agua ahí no era el agua era el... ya, tráelo, tráelo baryonyx baryonyx no, 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 no lo traigas no lo traigas no lo traigas alberto saurus ok agüita es un hueco que hay y el comedero no, mucho, mucho ahí está bien ok vamos a ver 45.000 de ganancias un poquito pero bueno si transportar el alberto saurus tráelo acá falta el baryonyx y el parque ahí está llegando gente ya está llegando gente falta el de acá falta el de acá no, déjame ver primero este cómo está pero este acá está cómodo, ¿verdad? sí muy cómodo transporte de acturo completado y el de acá muy cómodo muy cómodo mucha pradera tiene bueno, vamos a preparar entonces el recinto para el baryonyx a ver, ¿por dónde? por aquí ahí está bien ahí está bien voy a poner uno acá voy a poner uno acá listo uy, anocheció anocheció voy a poner aquí voy a poner aquí bosque y agua el baryonyx mucha agua ahí listo listo ¿qué más? necesitamos puertas una puerta aquí y otra puerta acá ahí está ahí está tomando forma ya está tomando forma el parque el santuario ok ¿qué más queremos? a ver centro de expediciones sí, sí, hay que transportarlo en camino para recoger el activo centro de expediciones aquí está ¿qué más? centro de fósiles centro de fósiles y el centro de investigación todos esos son edificios para el parque para que el parque funcione a ver, esperemos veamos que este está cómodo se ha completado la entrega está mucho voy a reducirse voy a reducirse a ver se está mucho bueno ahí déjamolo las expediciones ¿podemos hacer expediciones? ah, sí tenemos bien, 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 bien nuevos dinosaurios el alberto saurus pero si ya lo teníamos antes pero bueno no, no tenemos más equipos este queremos ¿dónde está? está bien está bien está bien está bien 120.000 120.000, muy bien 120.000, muy bien vale, aquí viene otro grupo de dinosaurios viene otro grupo de dinosaurios ay, espérate un momentito espérate un momentito todavía no vamos a hacer eso vamos a hacer una una pequeña pausa para prepararle un nuevo recinto bueno, vamos a continuar aquí tenemos ya un nuevo recinto hemos hecho algunas pequeñas modificaciones hemos acortado un poquito el recinto del alberto sauro que realmente no necesita mucho espacio ahí está bien para ubicar aquí instalaciones algún que otro edificio ok aquí también un poquito más al baryonyx y aquí hemos puesto un nuevo recinto vamos a ver quiénes vienen aquí aquí ok a ver quiénes vienen aquí el apatosaurio ah, estos son cuellos largos esto sí necesito un recinto un poquito más grande pero ya vamos a ver qué tan grande necesito a ver, transportalo aquí solicitud de recogida de activos estos requieren más bosque así que vamos a ponerle un poquito más acá el comedero se lo ubicamos se lo ubicamos se lo ubicamos se lo ubicamos por aquí se lo ubicamos por aquí y el agua espérate, dame otros dos minutos para ver por ahí por ahí a ver, veamos veamos qué viene hay, no tiene el que se hace el brachiosaurios a ver uy, estamos bien, estamos bien pradera bosque bien, bien estamos excelente ahí dónde le ponemos esto ahí ya bien el brachiosaurios bien, bien, está está excelente listo estamos ingresando recursos a ver otra investigación hay las enfermedades, cierto esto es importante después me voy a salir alguna de éstas y no la tengo lista vamos a recoger el activo ubiquemos, bueno, por lo menos tenemos esto no hay electricidad ya ya me quedé sin sin carga eléctrica a ver aquí uy, el apatosaurio necesita más gente más gente, más, más dinosaurios ya el apatosaurio necesita otro otro de su misma especie y no tengo ningún criadero o sea, tiene que hacer uno aquí por emergencia por emergencia aquí está el apatosaurio esperemos que no cause problemas mientras tanto at 여러� 86 entre 24 electricidad estamos bien, no? prendo esta la 2 siempre están aire intercambio negar depивать hay un pato şey no ni Creemos uno más ¿Dónde está Apatosaurio? Apatosaurio, Apatosaurio, aquí está No importa Hay que asegurarse de que los dinosaurios Estén cómodos en sus cercados No puede ser Este me va a bajar la comodidad Bueno Ya, parece que aquí ya hemos O sea, está medianamente estable Solo el Apatosaurio me va a causar problemas Porque necesita otro más de su especie Y no lo tengo Así que, estamos fritos Bueno Ya hemos visto el avance Ya estamos medianamente bien Solo tenemos una pequeña dificultad Que la vamos a resolver en el siguiente video Así que, los espero Y nos vemos hasta la próxima Bye